Por la presencia de todos ustedes, considero que se duplica el compromiso cuando vemos la actitud de apoyo y respaldo que nos está dando la gente a través de la presencia, de la participación. También ya han montado la gente de los equipos técnicos. Abelardo hizo una reseña de nuestro nacimiento como comité. Encontramos un comité cerrado, devastado diría yo, pero con siempre unas ideas de la Unión Civil y Radical en el 20 y con la satisfacción de haber sumado también gente independiente a nuestro proyecto. Lo que implica también un compromiso doble, que creo que esto nos va a dar adiento y fuerza y preparación para poder afrontar un futuro gobierno que yo creo que va a ser a partir del triunfo del 7 de agosto. Yo considero que haber sumado gente tan valiosa en la parte independiente también jerarquiza nuestro proyecto porque amplía la base. Yo digo que todo edificio que lo quiere edificar, lo primero que debe hacer es cimentar bien las bases para desde ahí poder proyectarnos un futuro de ciudad que es lo que nos proyectamos desde hace cuatro años.